Hola amigos y amigas de Máctimus, ahora les vengo con lo que es un nuevo video tutorial de cómo crear un fondo animado para lo que es nuestra página web. Bien, y les estare mostrando cómo quedara el fondo animado que les estare haciendo. Y como ven, miren cómo irá cambiando el fondo a medida que pasan unos 10 segundos, que así fue que yo lo puse. Miren qué chulo se ve, imagínense que eso estuviera un formulario ya sea de inicio de sesión o algo por el estilo. Se vería muy chulo, muy bonito. Pero en este caso yo simplemente les estare enseñando cómo hacerlo para que el video no sea tan largo. Y bueno mis amigos, vamos a ello. Si se fijan, yo tengo la carpeta creada en el escritorio ya. Bien, vamos a abrir nuestro editor de código. Pero primeramente abriré la carpeta para que vean qué tengo yo dentro de la carpeta. Y dentro de la carpeta tengo 4 imágenes que serán las que se estarán animando, las que van a estar pasándose. Bien, abrimos nuestro editor de código. En este caso estaré utilizando lo que es el editor de código Brackets. Bien, abrimos la carpeta en el escritorio, la seleccionamos y listo, ahí está. Bien, primeramente vamos a crear nuestro archivo index.html. Perfecto, creamos nuestras etiquetas básicas. En este caso le llamaré aquí al título Fondo Animado. Perfecto. Bien, y las etiquetas que vamos a estar utilizando son etiquetas muy básicas. Ya verán. Vamos a crear un div con una clase content, llamado content. Perfecto. Dentro de ese div vamos a crear lo que es un ul con una clase llamada slider. En mi caso yo le pongo slider y ustedes le ponen el nombre que ustedes deseen. Perfecto. Dentro de ese ul vamos a crear un li. Pero como son cuatro imágenes vamos a ponerle un 3. Ya verán por qué son 3 ul y no 4. Ya que puede que se estén preguntando eso. Bien, entonces vamos a ello. A esto no le vamos a poner clase. Oh, bueno, sí, también, perdón. Vamos a ponerle una clase a esto. Img. Entonces vamos a llamarla imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4 y así sucesivamente. Y listo. Ya simplemente con eso pues ya tenemos nuestro código HTML. Con lo que más vamos a trabajar es con CSS. Bien, vamos a vincular nuestro estilo .css. En este caso serán así mismo, estilos .css. Yo no lo tengo creado pero ahora lo creo. Bien, estilos .css. Como ven dentro de la misma carpeta. Perfecto. Y vamos a abrir nuestro código HTML. Lo ejecuto como estoy utilizando brackets para ver automáticamente lo que yo vaya haciendo. Miren como sale. Bien, ahora nos vamos a nuestros estilos y ponemos el margin y el padding lo básico. 0px y margin 0px. Perfecto. Ahora nuestro container, nuestro clase content. Vamos a decirle que será del width 100%. Y un height de 1, 100% también. Para que se mantenga full filmer. Bien, ¿qué pasa? Ahora vamos a nuestro slider. A nuestro slider vamos a decirle que sea del width del 100%. Vamos a decirle que sea de un height del 100%. Ahora vamos a decirle que tenga una posición fixed. Fixed. Posición fixed. Vamos a ponerle un top de 0px. Y un width de 0px. Ok, ahora vamos a ponerle lo que es el fondo. Background. Image. URL. Y redireccionamos lo que es la primera imagen. Y como ven, miren como se ha puesto. Pero si se fijan, la imagen no le está abarcando completamente. ¿Por qué lo digo? Bueno, abriré la imagen para que ustedes vean. Como ven, la imagen es un poco ancha. Y simplemente me está abarcando este pedazo, esta parte aquí. ¿Cómo hacemos para que no la abarque completamente? Fácil. Le ponemos aquí background. Position. Center. Y también aquí center. Perfecto. Y miren ahora ya como nos la crea. Nos la acomoda mejor. Hay una parte aquí que no la está abarcando. Pero eso es porque ya la imagen es un poco ancha. Pero si agrandamos esto, miren como ya ancha automáticamente. De manera que es algo muy práctico de parte de CSS. Efectivamente, bien. Ahora, ¿qué vamos a ponerle? Vamos a nuestro... A las etiquetas UL. Vamos a decirle. Slider. A las etiquetas... Perdón. Voy a verificar algo aquí. Vamos a ver. Slider. Perfecto. Slider. Ok. Ah, perdón. Es que son los LIs que tengo que redireccionar. Slider que tengo que ir. Slider. Entonces, LI. Bien. Entonces, a cada LI vamos a ponerle un Wich del 100%. Perfecto. Vamos a ponerle un H del 100% también. ¿Qué pasa? Vamos a ponerle una posición absoluta. Para que no nos cree ningún espacio. Bien. Vamos a ponerle un Background. Background Position. Center también. Al igual que como acabamos de hacer. Center. Bien. Ahora, vamos a decirle... Bueno, aquí a esta parte del Slider vamos a ponerle un Z Index. Ya que si queremos poner algún documento, algún archivo, algún formulario en esta parte, pues para que eso se mantenga en el fondo. Y no haya ningún problema. Entonces, Z Index vamos a ponerle menos uno. Bueno, perfecto. Bien. Ahora vamos a las imágenes. Vamos a añadirle. Pero primeramente vamos a añadirle la animación a lo que es nuestro Slider. A los LI. Vamos a añadirle la animación. Esto. ¿Cómo se hace? Vamos a ponerle Animation. Animation. Animation, el nombre de la animación. Vamos a ponerle Slider con unos 4, 40 segundos. Y le ponemos Linear Inline. Infinita, perdón. Infinita. Para que la transición sea infinita. Punto y coma. Perfecto. ¿Qué pasa? Que tenemos que ponerle los atributos para que esto funcione con cada uno de los navegadores. Lo cual son Mods, Modsirian, Firefox y todos esos navegadores. Yo te deshago. Entonces, se le ponen los atributos. El de Modsirian, Mods. Pegamos esto. Ponemos MS también. Esos son más atributos para diferentes navegadores. El de Opera. Y ponemos el de WebKit. WebKit. Perfecto. Y ahí ya de esa manera se hace compatible para cada uno de los navegadores. Estas transiciones. Ya que ustedes saben que eso es tecnología nueva de lo que es CSS. Bien, entonces ahora vamos a cada uno de los Li. Primero nos vamos al slider. Y a los Li yo le puse el primero imagen 1. IMG 1. Perdón, IMG 1. Bien, entonces vamos a decirle que tendrá el fondo. ¿Qué fondo va a tener? El siguiente. Vamos a ponerle este fondo. Y vamos a decirle en el Animation Delay. Que será que este fondo se mostrara cuando se llegue a los 10 segundos. Perfecto, bien. Entonces vamos a decirle en la IMG 2 que se va a mostrar a los 20 segundos. Vamos a dirigirnos allá. Vamos a decirle Background. Image. URL. Perdón. Bien, entonces vamos a esta imagen. Se pone, miren como se ve. Animation Delay que se muestra a los 20 segundos. Y vamos a la última. Que será. Slider. IMG 3. Background. Image. URL. Y esta. Perfecto. Entonces esta se mostrará a los 30 segundos. Perfecto. Ahora le explico eso. Bien. Entonces vamos a crear lo que es el Keyframe. Para que se vaya mostrando la imagen. Para que nos vaya creando la transición. La Transition. Sí, bien. Perfecto. Entonces vamos a crear el Keyframe. Creemos Keyframes. Y como hemos puesto aquí Slider. El Keyframe se llama Slider aquí. Como yo le puse Slider. Pues aquí lo llamo como Slider. De esa manera es que funciona la animación. Bien. Entonces. Yo quiero que cuando la animación vaya por el 0%. Que me cree. Una opacidad. De. Que me haga una opacidad de 0. Que no se vea nada. Y le voy a poner Animation Timing Fusion ACM. Para que vaya iniciando la animación. Entonces. Cuando vaya por 10%. Por unos 10%. Pues. Bueno. Miren como ya se va creando lo que es la animación aquí al lado. Bien. Que la opacidad. Va a ser de 1. Punto y coma. Y la animación. Animación Timing Fusion. Será de ACO. Perfecto. Punto y coma. Bien. Cuando vaya por unos 25%. La opacidad. Será de 1. También. Pero la va a transformar. A una escala. Para que no las cree. Para que no las traiga. Como si fuera hacia adelante. En una escala de 1. Le ponemos. Va a ser. Perdón. En el. Cuando llega al 50%. Nos va a poner. La opacidad. En 0. Para que se vaya desvaneciendo. Y. Lo vamos a poner a una escala de 2. Perfecto. Y ya pueden ir viendo. Como se va creando. Lo que es el efecto. Entonces. Cuando llegue. Al 100%. La opacidad. Será igual. A 0. Para que ya deje de mostrarse. Espero que hayan entendido. Esta parte. Mis amigos. Bien. Entonces. Para que se muestre. En cada uno de los navegadores. Hacemos. Lo que acabamos de hacer. Copiamos. Todo esto. Y le ponemos. Para que funcione. Modsyrian. Y todo eso. Vamos hacia debajo. Para crear un espacio. Bien. Ya pusimos. Modsyrian. Vamos a poner. El de Opera. Vamos a poner. WebKit. 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 A ver. Me falto la T. Y pegamos esto. Perfecto. Ya de esa manera. Estaría funcionando. Lo que es. Nuestro código. Pero. Lo único. Que. Vamos a ver. El arroba. Perdón. El arroba. Vendría en esta parte. En este caso. Fíjense bien. En el tutorial. Para que. Después. No anden comentando. De que. Se han equivocado. Pero. De igual manera. Si se. Equivocan. Pues. Pueden comentar. Que yo los ayudo. Perfecto. Ahí está. Y como ven. Ya pueden ir. Apreciando. Lo que es. Nuestra transición. Creada. Pongo en grande. Bueno. No tan grande. Un poquito. Ancho. Para que se pueda apreciar. Mejor. Junto con el fondo. De la pantalla. Y. Perfecto. Ahí pueden ver. La transición. Lo dejaré. Unos 30 segundos. Miren. Que bonito. Ahí va. La imagen de la playa. Muy linda. Esa foto. Por cierto. A mi me encantan. Ese tipo de fotos. Ahora viene esta. Esta. Si me encanta. También. Miren. Miren como va haciendo su cambio. También podemos hacer de que vaya hacia adelante, hacia atrás, que pase de lado. Como ustedes quieran. Bueno. Les estaré haciendo una muestra para que ustedes vean. Como lo hacemos. Como yo hago que pase de lado. Como yo le digo. Como si fuera un slider. Real. Bien. De la siguiente manera. Aquí en esta parte de escalate la elimino y esta la elimino también. Bien. Entonces va. Bueno. Voy a eliminar este punto y coma. Y aquí le voy a poner. Cuando llegue al 50% le diré que la transformación será de translate X. Y será de unos. Vamos a ponerle 10.000. 10.000 píxeles. Y ustedes verán el efecto que estará haciendo. Miren. Miren como se va hacia el lado. Si lo ponemos mayor la cantidad de píxeles. 25.000 será más rápido. Si pongo 50.000 será más rápida aún la transición. Y ahí ustedes van jugando con todo eso. También si quieren hacerla que vaya hacia arriba. Pues también se puede hacer simplemente poniéndole Y aquí. Y de esa manera la transición se estará yendo hacia arriba. Espero que me hayan entendido. Pero si quieren que no se vea tan. Vamos a ver. Yo creo que. Ok. Si quieren que no se vea y que transparente. Como se ve. Pues simplemente la opacidad la cambian a uno. Y miren ahora como se verá. Cuando vaya a hacer la transición. Ok. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ver aquí. Un uno. Esto es uno. Eso es para ir jugando con eso. Miren. Miren. Apreciaron el efecto. Bien. Bueno mis amigos. Hasta aquí fue el video de hoy. Ya ustedes saben. Cualquier duda. Comenten. Y. Próximamente les estaré haciendo el video. De cómo instalar. Emet. Y muchos más tutoriales. Pero amigos. Suscríbanse al canal. Porque de esa manera yo me animo. Y todo eso. Bueno. Yo siempre estoy animado. Bueno. Ya ustedes saben. Bye bye. Hola amigos y amigas de Máctimus. Mi nombre es. Cristian Sedano. Soy programador y diseñador. Cuento con unos 18 años de edad. Y vengo para compartir todo mi conocimiento informático contigo. También te invito a que te suscribas a mi canal. Ya que eso me ayuda bastante. También te invito a que compartas este video en tus redes sociales. Para que de esa manera otros se beneficien como tú te has beneficiado. También puedes ayudarme regalándome lo que es un gran me gusta. Eso me ayudaría bastante. Bye bye.